Este año se disputa la edición número 13 de la Copa Libertadores Femenina, que anualmente reúne a 12 equipos. Los 10 ganadores de cada federación, el equipo que defiende el título y el país anfitrión puede llevar un invitado. ¿Cuáles son los equipos que más veces han participado? ¿Cuáles son los más ganadores? ¿Y las jugadoras que más goles han marcado? Aquí les contamos este y otros datos. La primera edición de la Copa Libertadores Femenina se disputó en 2009 en Sao Paulo, Brasil. Contó con la participación de 10 equipos y el equipo antioqueño Formas Íntimas fue la participación por parte de Colombia. Para este año el campeón de la Copa Libertadores fue Santos de Brasil, que anotó 9 goles ante la Universidad Autónoma de Asunción en Paraguay. Colo Colo es el equipo que más veces ha participado en la Copa Libertadores. En total han estado en 9 ediciones. La primera fue en 2011 cuando solamente llegó hasta el subcampeonato. Hasta la fecha ha disputado 39 partidos, ha ganado 20, ha empatado 12 y ha perdido 7. Y ha logrado ser campeón una vez. Fue en 2012 cuando le ganó 3 por 0 por penales a Cataratas de Brasil. La colombiana Catalina Usme es la goleadora de este certamen. Recordemos que marcó su gol número 29 en la pasada final contra Ferroviaria en 2021 cuando anotó el gol de penal al minuto 40. Recordemos que Catalina marcó 19 goles con Formas Íntimas, 4 con Independiente Santa Fe y 6 con la camiseta de América de Cali. Este récord lo comparte con la brasilera Cristian, quien también tiene 29 goles. Cristian además ostenta el título de marcar el primer gol en la Copa Libertadores, fue ante White Star de Perú. Además es una de las máximas artilleras en un solo partido. Marcó 5 de los 12 goles que Santos le anotó a En Forma de Bolivia el 6 de octubre de 2009. Brasil es el país que más Copas Libertadores femenina se ha ganado. Ha obtenido el título en 9 oportunidades y se ha llevado el subcampeonato en 3 oportunidades. Recordemos que San José es el equipo que se ha ganado 3 Copas Libertadores. La primera fue en 2011 cuando venció 1 por 0 a Colo-Colo de Chile. Luego en 2013 repitió esta hazaña cuando venció 3 a 1 a Formas Íntimas de Colombia. Y en 2014 volvió a alzar el título cuando venció 3 a 0 a Caracas de Venezuela. Le siguen Santos de Brasil que ha ganado la Copa en 2009 y 2010. Posteriormente Corinthians en 2017 y 2019. Y Ferroviaria alzó su primera Copa Libertadores en 2015 y repitió la hazaña en 2021 de la mano de Lindsay Camila, la primera mujer directora técnica en obtener este título. Toda la información de la Copa Libertadores femenina la puede conseguir en www.elespectador.com en la sección de deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!